Desde las fuertes críticas de Luciano Pons y David González a los árbitros y a la Conmebol hasta la sanción oficial que recibieron la directiva de Nacional luego de los disturbios ocurridos en el partido contra la América, este es tu noticiero Camilo MD. ¿Cómo están, parceros? Sean todos bienvenidos a uno noticiero Camilo MD de día viernes para informarte sobre todas las noticias que se han dado en el fútbol colombiano durante la última semana. Empezamos con los partidos de la Copa Libertadores. Boca Juniors recibió al Deportivo Pereira y le ganó por 2-1 con goles de Luis Advincula y de Alan Varela. Mientras que para el Deportivo Pereira marcó Jimmer Foley. Luego Nacional de Uruguay recibía a Independiente Medellín y también le ganaría por 2-1 con goles de Gastón Pereiro y Fabián Noguera, mientras que para Medellín descontaría a Luciano Pons. Y por último Atlético Nacional recibía en condición de local entre comillas al Melgar de Arequipa y le ganaría por 3-1 con triplete de Dorlan Paón y para Melgar descontaría Luis Ibérico. Por Copa Sudamericana el primero en jugar fue Independiente Santa Fe y le ganaría por 2-1 a Gimnasia con goles de Kevin Mantilla y Hugo Rodallega, mientras que para Gimnasia descontaría a Alan Descano. Luego Millonario le ganaría 2-0 a Peñarol en condición de visitante con goles de Elvis Perlaza y de Oscar Cortés. Y por último el Deportivo Estolima perdería en condición de local por 2-1 contra Tigre con gol para el equipo local de Facundo Boné, mientras que para Tigre marcaría Facundo Colidio y Tomás Badaloni. Habiéndose disputado los 6 partidos de la fecha número 2, así se encuentran los equipos colombianos en sus respectivos grupos. Volviendo a territorio colombiano, la Liga Betplay por la fecha número 15 va a arrancar el día de hoy con el partido entre el Deportivo Pasto y Águilas Doradas a las 7 y 40 de la noche. Para mañana sábado tendremos 4 partidos, el primero entre la Equidad y Huila a las 2 de la tarde, Alianza Petolera contra Deportivo Cali a las 4 y 10 de la tarde, Junior contra Jaguares a las 6 y 20 de la tarde y Santa Fe contra Bucaramanga a las 8 y media de la noche. Para el día de domingo tendremos 3 partidos, Envigado Nacional a las 4 de la tarde, Unión Magdalena Millonarios a las 6 y 10 de la tarde y Boyacachico contra Tolima a las 8 y 20 de la noche. El último partido de esta fecha número 15 será entre América de Cali Deportivo Pereira a las 8 y 10 de la noche. Habiéndote hecho todo este resumen, pasamos con las grandes y muy numerosas polémicas que se presentaron durante esta semana, no solamente en Libertadores y en Sudamericana, sino también en la Liga Local. Empezamos con los 2 partidos más polémicos de la Libertadores, el del Deportivo Pereira contra el Boca Juniors y el de Medellín contra el Nacional de Uruguay. En el caso del equipo pereirano, quien logró llevar más de 1500 hinchas a la Bombonera, estuvo a pocos minutos de hacer historia ganándole a Boca en la Bombonera por 1 a 0, pero lastimosamente en el minuto 90 y en el minuto 98 llegarían los 2 goles de Boca para remontar el partido. Para la mayoría de personas en este partido le robaron al Deportivo Pereira por 3 situaciones, pero según los expertos de esas 3 polémicas, solamente en una los hinchas del Pereira tienen razón. Estamos hablando del penalti que no le cobraron al equipo matecaña, luego de que un defensor de Boca casi que le arranca la camiseta a Angelo Rodríguez y evita que le pegue bien a la pelota. A pesar de que esto se ve bastante claro en las imágenes, ni el VAR ni el árbitro se percataron. En las otras 2 polémicas del partido, que son el tiempo adicional y el gol que le anularon al Pereira, hay que darle la razón al árbitro. En el caso del gol anulado para el Deportivo Pereira, se puede ver claramente en la repetición como el mismo Angelo Rodríguez coge a un jugador de Boca de la camiseta y literalmente lo arrastra hasta que se termina cayendo, lo cual evidentemente es falta y el gol estuvo bien anulado. Y en el tema de los 8 minutos que añadieron al partido más los otros 2 minutos finales, según confirmó la Conmebol, el partido con menor tiempo efectivo de toda la fecha número 2 fue el partido entre Boca y Pereira, principalmente por la cantidad exagerada y reiterada de veces en las cuales los jugadores del Pereira se botaban al piso y dieron pie para que el árbitro añadiera tanto tiempo. Incluso en el tiempo adicional volvieron a quemar tiempo y por si no lo sabían los jugadores del Pereira, en el tiempo adicional también se puede agregar más tiempo. Y ahí fue cuando llegó el gol de Boca. Y en el caso de Independiente Medellín, la polémica también llegó, pero en este caso por el gol que les metió Nacional al último minuto, un gol en el cual se puede ver claramente que la pelota le pega en la mano a un jugador de Nacional, lo cual entenderíamos la mayoría que sería suficiente para anular el gol. Pero según el audio que ya publicó la Conmebol en redes sociales del VAR, los jueces encargados de las cámaras aseguraron que esta mano era una mano de apoyo, por lo cual era una mano natural y no se tenía que cobrar. Adicional a eso, los jugadores de Medellín también pedían un fuera de lugar, que según esta imagen que estás viendo por acá en pantalla, se podría decir que no estaba adelantado, aunque también hay que decirlo, las líneas no parecen estar muy bien trazadas. Como te podrás imaginar, finalizar un partido con semejante polémica calentó mucho los ánimos, e hizo que Luciano Pons, delantero del equipo poderoso, se terminará peleando directamente con un preparador físico de Nacional, el cual fue insultarlo y a burlarse. Las declaraciones de Luciano Pons y de David González, su entrenador, luego de este partido, dejaron a más de uno con la boca abierta. Yo estoy al lado de Lucho, el arquero, y la pelota si no le pegan la mano al jugador de ellos, nos queda a nosotros, le queda al arquero nuestro. Es más, tenemos fotos, vimos el video, vimos el gol y es claramente mano, es algo que no entendemos, después se queja la gente de la Comebol cuando uno habla mal de la Comebol, pero bueno, el partido pasado con Inter nos volvieron a robar también sobre la hora, hoy os pasa de vuelta. A ver, si quieren que nosotros nos juguemos o algo que sean claros, nosotros nos venimos a pasear acá. Cuando pedíamos que miren el bar, había una persona en el banco suplente, no sé quién es, me dijeron que era el segundo preparador físico de ellos, insultando, diciendo que eran unos cagones, que veníamos a pasear, que uno me insultó la mamá, que me esperaba en el túnel para pelearme, entonces bueno, cuando finalizó el partido, lo fui a buscar y en ningún momento lo vi. ¿Y si te la enseñan que estaban, como que alguien estaba comprado, te parece que estaban comprado los jueces o algo? Para mí sí, porque sinceramente recién estábamos ahí y había mucha gente alrededor de los árbitros y en todo el Nacional, gente del bar, al lado del Nacional, y nosotros no había nadie, ¿cómo puede ser eso que pase en un partido de fútbol? Pero bueno, como te digo, después se quejan cuando uno habla mal de la Comebol. Seguramente como lo estás pensando, este tipo de declaraciones nunca pasan desapercibidas para la Comebol y esta entidad ya le hizo llegar a Independiente Medellín su respectiva sanción. En este caso, Luciano Pons, por todo lo que dijo de la Comebol, tendrá que pagar 5 mil dólares de multa y de paso 94 dólares por haber dañado una valla de publicidad. Asimismo, en esta sanción económica le advirtieron a Medellín que si en los próximos partidos se reiteran este tipo de declaraciones, la sanción podría ser aún más grave. Y a pesar de que hay más polémicas que tienen que ver con equipos colombianos, quiero parar acá para preguntarles a todos ustedes. ¿Consideran que Independiente Medellín y el Deportivo Pereira fueron robados en sus partidos de Copa Libertadores? Me encantaría que me dejaran sus respuestas en los comentarios. Como te contaba, en este noticiero hay bastantes polémicas. Pasamos ahora con el partido entre Santa Fe y Gimnasia, en el cual el equipo cardenal ganó por 2 a 1 con gol al último minuto. Pero en este caso, la polémica no es arbitral, sino de la sorpresa que se llevaron tanto los jugadores como los televidentes cuando vieron el terrible estado de la gramilla del Estadio El Campín. Lastimosamente para la gente que no lo sepa, en la ciudad de Bogotá se han presentado ya varios conciertos en los cuales el Estadio El Campín ha sido protagonista. Justo el fin de semana pasado se dio otro concierto en El Campín y las consecuencias al final las terminó pagando el equipo cardenal. A pesar de que varios jugadores como Iván Rojas y Kevin Mantilla hablaron del estado de La Gramilla, lo más polémico de todo esto fue la respuesta que dio el IDRD, el Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá, quien se encarga de cuidar el campín, el cual aseguró, a pesar de ver estas imágenes, que La Gramilla estaba en perfecto estado. La Gramilla se encuentra en buen estado, a pesar de las condiciones meteorológicas especiales que se presentaron el 17 de abril. De acuerdo al IDEAM, en la ciudad cayeron 3.200 rayos en dos horas, en tanto el IDG reportó exceso de lluvias en las 20 localidades de la ciudad. El IDRD agradece a la ciudadanía su compromiso con el cuidado del estadio. Pasamos ahora a hablar de la liga local y tenemos tres noticias que tienen que ver con América, Once Caldas y Nacional. Empezamos con América de Cali luego de su partido contra Boyacachico, en el cual empataron por 1-1. En la rueda de prensa, su capitán, Adrián Ramos, lanzó una dura afirmación y crítica al árbitro central del partido, asegurando que, desde que volvió al fútbol colombiano en el 2020, siempre que este árbitro le pita al América, pasa algo. Bueno, ya que mencionas al señor Ariza, yo llegué acá en el 2020 y todos los torneos, cada vez que él pita es un problema. No sé qué tenga contra América. La verdad, yo no me quejo. Yo juego fútbol. Si pierdo, acepto. Si gano, no falta el respeto. Pero este señor es arrogante. Este señor, siempre que ha ido al Pascual, es un problema y pueden revisar todos los partidos que él nos ha pitado. Nunca terminamos contentos. O tiene un problema, imposible, porque hemos cambiado mucho de nómina. Y con todas las nóminas es lo mismo. Yo creo que van a tener que mirar, hablar con el hombre qué es lo que tiene o que hable de frente si tiene algún inconveniente con América. No puede ser que todos los años sea lo mismo. Llevo cuatro torneos iguales. Cada partido es una discusión con él. Y ahí están los otros árbitros. No tenemos problemas. Se pueden equivocar, sí. Pero que él lo haga siempre. Hay que revisar a ver qué es lo que está pasando. Hay que revisar, la verdad. Me da mucha pena esto. Yo no soy de estarme quejando, pero con este señor ya se pasó. La verdad que ya se pasó. Pero esto no solamente quedó en la rueda de prensa, sino que América de Cali como institución ya presentó una reclamación formal a la Comisión Arbitral Nacional debido a que, según explican en el comunicado, en los últimos partidos se han presentado bastantes errores arbitrales en contra de la América. Para el día martes, en el último partido de la fecha número 14, Once Caldas recibía a Alianza Petrolera. Lastimosamente, el equipo blanco perdería el local por 2 a 1 con un rival directo en el tema del descenso. Esto hizo que la barra brava de Once Caldas, el Holocausto Norte, no aguantara más esta situación y se terminará metiendo a la cancha a golpear a los jugadores. Según afirmó Baco Fulpro, no solamente algunos jugadores fueron golpeados, sino que otros fueron amenazados con puñales. Recordemos que el equipo blanco está bastante comprometido en la tabla de descenso, tanto así que si este fin de semana el Atlético Huila le llega a ganar a la equidad, automáticamente el Once Caldas bajará a posiciones directas de descenso. Seguramente recordarás el tema central del noticiero pasado en el cual hablamos de toda la polémica de la barra, los del sur y las directivas de Nacional, los problemas y las disputas que tienen ambas partes y que terminaron generando violencia en el último partido contra la América de Cali. Pues bueno, la Di Mayor ya sacó un comunicado oficial en el cual terminó sancionando tanto a Atlético Nacional como a sus hinchas. A la directiva de Atlético Nacional se le sancionó con una multa de $13.920.000 y de paso la suspensión total del estadio Atanasio Girardot por las próximas tres fechas, tres fechas en las cuales el equipo de Dolaga va a jugar a puerta cerrada. Aparte de esas tres fechas de sanción a todo el estadio, se le suman otras tres fechas de sanción solamente a la tribuna sur. El presente futbolístico del Atlético Bucaramanga no es el mejor. El equipo se encuentra en las últimas casillas del campeonato y viene de varias derrotas. A todo esto se le suma ahora que Gustavo Torres, delantero del equipo Leopardo, ha sido desvinculado del equipo para el resto de la temporada. Según afirma el Bucaramanga, esto se debe a temas personales que el jugador tiene que resolver, los cuales le impiden seguir en el equipo. Pero recordemos que Gustavo Torres como delantero del Bucaramanga alcanzó a jugar 31 partidos y meter dos goles. Una curiosa historia contó Carlos Valdés, exjugador de Independiente Santa Fe y actualmente panelista de un programa de ESPN, sobre lo que pasó en la semifinal del equipo cardenal contra Olimpia de la Copa Libertadores de aquel año. A pesar de que el equipo bogotano era uno de los favoritos para llegar a la gran final, según comentó Carlos Valdés, el sueño continental se arruinó no por un tema deportivo, sino por una promesa de fidelidad que rompieron dos jugadores dentro del equipo. Era claramente una persona que creía mucho en Dios y era muy religiosa y todos estos temas, entonces ella antes del partido de ida viene y dice como ya Dios les prometió que este es el título de ustedes, pero hay que hacer un compromiso durante un mes de ser fieles y no sé qué, y metió un montón de vainas, y entonces todo el mundo puso la mano a sus parejas, entonces el que no tenía pareja tenía que conseguir una solamente para ese mes, y entonces le dejaron vino a todo el mundo ahí en las manos, y entonces cuando se pierde ese primer partido yo digo no, es que aquí hay alguno que no está haciendo las cosas bien y no sé qué, entonces... ¿Nunca supo quién? No, pues se apuntaron a un par porque en ese partido hubo un expulsado y todo. Ah, bueno, expulsaron a un compañero y hubo otro que estuvo comprometido los dos goles, entonces cuando llegamos acá, en la charla de la semana, el tema fue que los acusaron a ellos de que no habían hecho las cosas bien y que no habían cumplido el pacto de la promesa que ya no tenía Dios que era el título del partido. Pero no, yo se lo pregunté porque en un lugar me dijo que algo les habían echado en el arco y que no se podía mover, o sea, que hasta con vómito, esa historia no la sabía, por ejemplo, conocía la parte de otro futbolista que me dijo que algo les hicieron ese día y que creen que pasa mucho eso en Paraguay, pero bueno. Y para finalizar con este noticiero Camilo MD te tengo noticias de la Selección Colombia Sub-20, ya que en las horas de la mañana del día de hoy viernes se realizó el sorteo de la Copa del Mundo que se va a disputar en Argentina. El equipo tricolor quedó sembrado en el grupo C junto a Senegal, Japón e Israel. Este campeonato se va a disputar durante el mes de mayo y el mes de junio y para la gente que no lo sepa, el primer partido va a ser el 21 de mayo contra Israel, el 24 de mayo contra Japón y el 27 de mayo contra Senegal. Por esa razón me gustaría finalizar el noticiero Camilo MD preguntándoles a todos ustedes ¿Cómo creen que le va a ir a la Selección Colombia en este grupo de la Copa del Mundo? Me encantaría que me dejaran sus predicciones acá en los comentarios. Y eso sí señores, ha sido todo tu resumen deportivo en este tu noticiero Camilo MD. Dicho eso señores, pasamos de una vez con la sección más aclamada por toda YouTube Colombia, los memes de la semana. ¡Suscríbete al canal! Espero tu corazón que este video te haya gustado un montón y si fue así por favor no olvides regalarle un bonito like a ese noticiero y suscríbete al canal que es totalmente gratis.